El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoce la tenacidad y el amor que impulsa a las madres a buscar a un hijo o hija de desaparecidos. Para ellas y para los hijos que también exigen reencontrarse con su madre que ha sido desaparecida, el Día de las Madres, dice, adquiere un significado distinto que precisa respuestas puntuales, tangibles, certeras e impostergables. Joe Biden ordena el envío de un nuevo paquete de ayuda por 400 millones de dólares para la defensa de Ucrania. El presidente estadounidense detalla que los fondos incluyen artículos y servicios del Departamento de Defensa y material de entrenamiento militar. Jaime Lozano revela la prelista de 31 convocados a la Selección Mexicana rumbo a la Copa América 2024 que arranca el próximo 20 de junio. Destacan las ausencias de Memo Ochoa, Raúl Jiménez y el Chucky Lozano. Luis Miguel anuncia nuevas fechas de conciertos en la Arena Ciudad de México. Además de las seis presentaciones previstas en dicho recinto, el cantante suma dos conciertos más los días 20 y 21 de octubre.